Bien, hermanas, buenas tardes. Las que me conocen, soy Kimberly, soy de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chimbote. Y el Señor realmente ha querido que sea yo dirigiendo esto, no porque sea la más inteligente o porque me sepa el libro de memoria, sino porque ciertamente es un llamado que Él hace y Él en su soberana gracia ha decidido que yo esté aquí. Les pido, por favor, que me acompañen en oración para que sea Él sustentando durante todo este tiempo y puedan ustedes entender todas las cosas que Él quiere hablarles el día de hoy. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Señor Padre bendito, Dios eterno, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, te doy gracias, Padre, porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor, porque nos das tu palabra, Señor, y nos das el entendimiento para poder comprender lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Sé tú dirigiendo nuestros corazones, no permitas que nos revelemos, Señor. Haznos tú entender, Señor. Y si nos revelamos y hacemos algo que no te agrada, Señor, pues dirígenos en la vida eterna y vuélvenos el camino, Señor, que lleva ación. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y sé tú dirigiendo, Padre, este momento. Sé tú hablando a los corazones de mis hermanas, Señor, y sé tú haciendo el llamado a sus corazones de que quieran ser ayudas idóneas, Señor. Ayudas idóneas para cumplir tu plan, ayudas idóneas para cumplir tu diseño y tu voluntad, porque no hay gozo más pleno y más perfecto que estar en tu voluntad, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo y háblanos conforme a tu palabra, Señor. Predica a nuestros corazones y muéstranos tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto, Señor. Amén. Muy bien, hermanas. El día de hoy voy a hablar en base a un libro que se llama Creada para ser Ayuda Idónea. El libro estuvo hecho por David Perr. La pueden ver ahí. Es ya ahora mayor. El que está al costado de su esposo, Michael Perr, el que mencionaba el pastor hace poco, él hizo un libro que se llama Para entrenar a un niño, que es la forma en la que debemos entrenar a un niño para que no sea necesaria la disciplina y si es necesario, pues aplicarlo en base al entrenamiento que ya se le ha dado. David Perr ha hecho varios libros. Entre ellos es el que está aquí, Creada para ser Ayuda Idónea. Dentro de este libro se abarcan muchos temas. Está el hecho de por qué la mujer debe sujetarse al varón, la sabiduría. En la segunda parte del libro se abarca lo que plasma Tito II y cómo las ancianas deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavos del vino, maestras del bien. Y una de las cosas que mueve a esta hermana a hacer este libro es precisamente lo que está plasmado en Tito II, que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ella se percató, es esposa de un pastor, Michael Perr es pastor, y ella se percató claramente de que muchas de las mujeres jóvenes que se iniciaban en el matrimonio empezaban a crear amargura y poco contentamiento en el corazón respecto a la forma en la que vivían sus matrimonios. Y cuando ella recibía cartas de diversas personas para poder plasmar en el libro, para poder aconsejar, se daba cuenta de que todo se centraba en algo. Nadie quería aceptar el diseño de Dios para sus vidas, ser ayuda idónea para sus esposos. Y eso es un poco difícil, porque he venido hablando de esto a muchas personas y muchos me han dicho que es injusto y que nadie merece eso, ninguna mujer merece hacer eso, renunciar a sus necesidades para vivir las necesidades de sus esposos. Y es algo que realmente es contracultural, porque el mundo nos dice otras cosas muy distintas. Lo que la hermana Angélica mencionaba el día de ayer acerca del postmodernismo, las ideas que se han ido mezclando y la cultura que se ha inmerso dentro de la iglesia y ha cambiado totalmente toda nuestra cosmovisión bíblica, que es la que deberíamos vivir. Voy a invitar a que abran sus Biblias en Génesis 2, a partir del versículo 18, por favor. Bien. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios, continuamos con los versículos, por favor. Formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no sea yo ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo que vemos y lo que contemplamos en el versículo 18, es que nació de la soberana voluntad el hecho de crear a la mujer. Adán no pidió una mujer, Señor dame una mujer, sino que Dios mismo se dio cuenta que Adán necesitaba una ayuda idónea. Y precisamente lo que hace en el versículo 19 y 20, es hacerle ver a Adán que necesitaba una ayuda idónea. Y es por eso que le pide que le dé los nombres a cada uno de los animales, y Adán se iba dando cuenta que cada animal tenía una pareja, que compartía su forma, compartía su naturaleza, compartía sus hábitos, pero él no tenía a alguien así. Es por eso que en el versículo 21 y 22, parte del 22, Dios crea a la mujer de Adán, de una de sus costillas. Y esta jerarquía permitía que él pueda proteger a su esposa y cuidar de ella. En el versículo 22, en la segunda parte, dice que Dios trajo al hombre, trajo a la mujer, llevó a Eva, a Adán. Dios mismo se la entregó. Dios mismo entregó a Eva. Y esta expresión que hace Adán en el versículo 23, indica que la mujer participa tanto de la existencia, como de su vida, como del quehacer de su esposo. Lo que mencionaba la hermana ayer, que son iguales, pero diferentes. Lo que plasma la hermana de Viper a lo largo del libro es el hecho de que fueron hechos iguales delante de Dios, a imagen y semejanza de Dios, pero con diferentes roles y diferentes diseños. Cuando pasamos al segundo punto, que es el principio de la sabiduría, que en el libro está plasmado a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 15, abarca todo eso, entendemos que el principio de la sabiduría, como está en Proverbios 1.7, es el temor a Jehová. El temor a Jehová es la base principal para poder entender que necesitamos sabiduría, tanto yo en un futuro como ustedes, para conocer a sus esposos. Esta sabiduría les va a llevar a contemplar los preceptos de Dios, a amarlos y querer cumplir los mandamientos, como dice en Salmo 111.10. Ahora, si se cumplen estos mandamientos y se sigue el plan de Dios y se sujetan al plan de Dios, podrá haber gozo y un gozo pleno. En el Salmo 19.8 menciona que los preceptos de Jehová alegran el corazón verdaderamente, y estar en sus caminos trae gozo y trae paz verdaderamente. No hay gozo más sublime como estar en los caminos del Señor. Pero hay una contraparte, que el hecho de no sujetarse a la voluntad de Dios, el hecho de no estar sometida bajo la voluntad de Dios, también acarrea algo. El pecado siempre trae consecuencias, y es la destrucción misma del ser humano. Les voy a pedir que hablen sus Biblias en Deuteronomio 28, versículos 47 y 48. Bien, lo leo. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El pecado ciertamente trae consecuencias muy dolorosas y muy crueles para la vida de las personas, y en especial en este caso hacia la vida de las mujeres. Ya sea un pecado de fornicación, llevado al acto, o ya sea el hecho de no someterme a la voluntad de Dios y el diseño que él ha plasmado. Ambos son pecado delante de Dios y ambos traen la misma destrucción. David Perr menciona algo muy importante. Muchos ponen a la amargura de la mujer cuando ya son mayores como una excusa muy clara. El hecho de que es la menospausia la que hace que las mujeres reaccionen así, que reaccionen de manera amargada y que atenten simplemente contra sus esposos y no los respeten. Pero ella hace una aclaración muy interesante. Ella menciona que un cambio hormonal no puede cambiar el alma, solo destruye o disminuye las defensas que se han construido cuidadosamente para que no se denote lo que hay en el corazón realmente. Esta frase es una adaptación a lo que ella menciona, y es que ninguna mujer ha conocido el verdadero gozo cuando descuida la obediencia a Dios en relación con su papel de ayuda idónea. Ninguna mujer ha conocido verdaderamente el gozo si es que descuida el... para lo cual fuimos creados. Glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Y el hecho de glorificar a Dios es estar sujetos a su palabra, es estar sujetos a lo que Él nos ha encomendado. Pasemos al siguiente punto. ¿Por qué ser ayuda idónea? La primera razón que se menciona dentro del libro es que vinimos de la costilla del varón. Y el hecho de venir de la costilla del varón es que fuimos creados para Él. Somos corona de... la mujer es corona del esposo, somos su gloria. Y esa es una de las importancias de lo... Esa es una de las cosas que se revela en 1 Corintios 11, del 7 al 9. La segunda opción, la segunda... El segundo punto que se menciona es que este papel o este diseño que ha sido creado para la mujer representa el gran ministerio. ¿Y cuál es el gran ministerio? La relación entre Cristo y su iglesia. Sabemos perfectamente que el matrimonio o la unicidad del matrimonio es la misma relación que se establece entre Cristo y su iglesia. La iglesia se sujeta a Cristo. No hay otra manera en que esto pueda ser plasmado. Jesucristo no se puede sujetar a la iglesia. Y como el matrimonio es la misma forma o es la representación del gran ministerio que es Cristo y su iglesia, entonces de la misma forma la mujer representa a la iglesia santa, pura y sin mancha y el varón representa a Cristo. Ambos cumpliendo la unicidad, la perfección. Ahora, ¿por qué ayuda idónea y no líder? ¿Por qué a la mujer se le da el papel de ayuda idónea y por qué no se le concede el derecho de ser líder? La primera característica que se menciona es que la caída se debió a la vulnerabilidad de la mujer. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 al 14. Lo leo. Primera de Timoteo 2, versículos 13 al 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La caída en el pecado se debió a la inherente vulnerabilidad de la mujer. Fue la mujer la que fue seducida en base a sus ambiciones para que pueda tomar del fruto. Y fue ella en su debilidad emotiva la que hizo que caiga destrucción toda la raza humana. Otra de las razones que se menciona es que en la caída se pronunciaron ciertas maldiciones sobre los culpables. Habrán Génesis 3.16, por favor. Génesis 3.16 menciona, A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La última parte que se menciona es que él se va a enseñorear de ella. Ahora, como se mencionó ya, la sujeción no es una consecuencia de la caída o no es producto del pecado. Fue el diseño de Dios que la mujer se sujetara a su esposo y se sometiera. Ahora, ¿dónde estaba? Porque aquí esto es plasmado como una maldición o como una consecuencia de la caída. ¿Por qué vendría a ser doloroso para la mujer el hecho de someterse? Porque en sus inicios, cuando ambos fueron creados, fueron creados en perfección. Es fácil someterse a un hombre perfecto, ambos eran perfectos. Ninguno quería dominar al otro, ninguna buscaba su propio beneficio. Y es por eso que era sencillo. Pero ahora los planes no han cambiado. El simple, lo que ha cambiado son sus corazones. Ahora él quiere dominar, es pecaminoso, egoísta y carnal. Y la mujer de igual modo, pecaminosa, egoísta y carnal. Y ninguno de los dos va a querer sujetarse. Y es ahí donde se gesta la lucha, es ahí donde se plasma realmente la dificultad del pecado o la maldición de la misma. Hay una parte en la que, en el libro, donde Debbie Burr, la autora del libro, menciona y dice, Cuando cumples el diseño de Dios, vas a estar contenta y vas a estar alegre. Y cuando vengan a preguntarte por qué eres feliz, por qué sonríes tanto, tú solo podrás tener en la mente el hecho de que no hay cosa más hermosa que estar sujetada al plan de Dios. Y que eso es lo que te produce verdadero gozo y verdadero contentamiento, estar sujetada al plan de Dios. No fue tener el hombre perfecto, no es tener al esposo perfecto, no es tener al hombre más sabio, al hombre más fuerte, al hombre más caballeroso. Es sujetarse al plan de Dios. Eso es lo que produce verdaderamente gozo. Lo otro es falta de contentamiento en Dios y en lo que Él ha entregado. Nos vamos al cuarto punto. ¿Cómo ejercer el papel de ayuda idónea? Cuando estábamos con una hermana realizando el taller, nos empezamos a preguntar por qué. Tengo 18 años, no estoy casada, no sé qué es ser ayuda idónea. Puedo tener una idea y una noción un tanto pequeña, pero no sé cuán difícil es una mujer sujetarse a su esposo. Y es por eso que he preguntado a algunas hermanas qué es sujetarse a un esposo. Y varias me han dicho que sujetarse a un papá es más sencillo que sujetarse a un esposo. Y realmente eso solo lo entenderemos cuando estemos casadas. Pero plasmándonos o poniéndonos en ese contexto, realmente llegamos a la conclusión de que lo único que se necesita para poder ejercer el papel de ayuda idónea es el amor. Porque si no se ama, no se va a tener el deseo de conocer al esposo, no se va a tener el deseo de respetar al esposo, no se va a tener el deseo de reverenciar y obedecer, no se va a querer servir y no va a buscar, animar y alentar a su esposo para que pueda ser un mejor hombre de Dios. No va a haber eso si es que no hay amor. Un amor como el que ya lo hemos estudiado en Primera de Corintios 13. Un amor que es sufrido, un amor que no busca lo suyo, un amor que no se irrita con facilidad, un amor que no es jactancioso y que no se embanece. Un amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta. Esa es la clase de amor a la que somos llamados. Ahora, este amor no puede nacer de corazones depravados o perversos en su naturaleza original. Y es por eso que solo las personas que conocen a Jesucristo van a poder someterse a este plan. Porque las que no, va a ser imposible que puedan hacerlo en sus propias fuerzas porque fracasarán y llegarán al otro extremo. Podrán ser moralistas, podrán ser legalistas, fariseos y terminarán igual, de igual modo, destruyendo a sus esposos. Ahora, la primera característica es el amar. Abran sus Biblias en Tito 2, por favor. Bien, en Tito 2 se da la enseñanza que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Este es uno de los únicos versículos, si no me equivoco, en la Biblia que exhorta a las mujeres a amar a sus esposos y a enseñar a amar a sus esposos. Leía en una prédica acerca de esto, y este amor se refiere a un amor fileo, es decir, una amistad íntima, el deseo de querer, intimar y ser una amiga íntima del esposo, y de esa manera poder conocerle más a fondo y poder pedir sabiduría al Señor para que nos ayude a satisfacer las necesidades de Él con gozo y alegría, como leíamos en Deuteronomio, porque de lo contrario incurriremos en pecado y por ende destrucción. Otra de las características que es muy importante es el hecho de conocer a sus esposos. No podrán satisfacer sus necesidades y no podrán cumplir con su papel de ayuda idónea si es que no conocen a sus esposos. A ustedes les podrá gustar el blanco y a ellos el negro. Y que todos los días estén en la misma lucha y en el mismo desequilibrio, todos los días, viendo quién tiene la razón y viendo quién domina más y viendo de qué color se pinta la casa, si es de blanco y si es de negro, va a acarrear muchas consecuencias, no sólo para su matrimonio en sí mismo, sino para toda la familia en general. Leía un caso de una señora que se decidió cumplir su papel, decidió cumplir el papel de ayuda idónea y lo que hizo fue ver qué era lo que le gustaba a su esposo. Su esposo le gustaba estar inventando diversas cosas. Entonces, lo único que le agradaba a su esposo era que ella se siente y lo mire a hacer esas cosas. No que lo ayudara, no que le alcanzara las cosas, no que le diera esto, no que le diera ideas, sino que se siente y observe a su esposo cómo estaba haciendo las cosas. Y que, como más adelante veremos, que ella sea su porrista y su animadora número uno. Conocer a sus esposos. Respetar. El respeto es algo que nace de un corazón que sabe amar y que conoce a su esposo. El hombre por naturaleza, por la naturaleza en la que fue creada, por Dios, se deleita con la esposa que respeta su autoridad y se somete confiadamente a él. Respeta su autoridad, la autoridad que Dios mismo le ha otorgado. Cristo es cabeza de la iglesia, por ende el varón es cabeza de la esposa. Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. La mujer que conoce a Dios y que desea cumplir su papel de ayuda idónea, va a buscar respetar a su esposo y va a buscar amarlo, cumpliendo el papel que Dios le ha entregado. Otra de las cosas que la hermana Debbie menciona mucho es el hecho de reverenciar y obedecer a su esposo. Y aquí entra a tallar lo que conocemos como sujeción o como sometimiento. La mujer que se somete con voluntad y gozo a su esposo, podrá mostrarle a través de su conducta irreprochable reverencia. No por lo que él se merezca, sino por el gozo de obedecer el plan de Dios. Abran sus Biblias en Primera de Pedro 3.6, por favor. Ahí tenemos un claro ejemplo de una mujer que reverenciaba a su esposo, a pesar de su esposo. En Primera de Pedro 3.6, se menciona, Así como Sara obedecía a Abran, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Reverencia, honra. A pesar de su esposo, la hermana Angélica ya nos mencionaba que era lo que había hecho su esposo previamente, y a pesar de eso, ella no perdió la reverencia, la honra y el respeto hacia su esposo, porque entendía qué era ser esposa y cuál era el papel que Dios le había otorgado como mujer. Otra de las características que es muy importante y que se le caracteriza mucho a la mujer es el hecho de servir. Lo que predicaba ayer nuestra hermana Alexandra, un servicio acnegado. Y un servicio, como está plasmado en Proverbios 31, que es las caracterizaciones de la mujer virtuosa, allí se plasma claramente cómo es que una mujer sirve acnegadamente a su esposo, se levanta muy de mañana, trabaja para sus hijos con sus propias manos, prepara la ropa de sus hijos, prepara sus alimentos, les da de comer, su esposo es conocido entre los ancianos cuando él se sienta con ellos. Y la forma en la que ella plasma su vida en torno a las necesidades de su familia, y en ninguna parte se plasma el hecho de que ella busca satisfacer sus necesidades o sus metas personales, porque cuando en un matrimonio se casan, no se casan para que juntos cumplan la meta personal de cada uno y juntos sean exitosos, sino se casan para cumplir el plan de Dios y que ella pueda satisfacer las necesidades de su esposo y él pueda a sí mismo cuidar y proteger de su esposa. David menciona su propio caso y dice que su única participación en el ministerio pastoral es dar de comer a su esposo, servir a su esposo, procurar que descanse bien, que descanse sus horas completas, que no esté aturdido con bulla en casa, para que al otro día pueda salir y predicar la palabra de Dios libremente y sin que tenga algún problema orgánico. Esa es su única participación en el ministerio, y ella se goza y se deleita en ese papel. Ella ha aprendido a sujetarse, es extrovertida, es muy carismática, cuando si es que tiene la oportunidad de leer el libro se van a dar cuenta, la forma en la que plasma las cosas, es soñadora, como me decía una hermana. Y sí, ciertamente ella es así, pero ha aprendido a someterse al plan de Dios y las únicas veces en las que ella ha predicado al frente o ha salido a hablar al frente, es porque su esposo la ha llamado. Ella no ha predicado a mujeres, ella no ha predicado a varones, mucho menos. Ella solo sale al frente cuando su esposo la llama y durante el culto está sentada allí, viendo qué necesidades tiene su esposo durante el culto para poder proveer. Y otra de las cosas, otro de los puntos que también vimos, que era importante para una esposa, era el hecho de animar a su esposo. Para animar a su esposo, tiene que conocerlo y saber cuáles son las características de él que van a propiciar, que le van a facilitar el hecho de que ella lo pueda animar, porque va a saber de qué forma lo puede animar. Y más adelante vamos a ver las diferencias que hay entre los tipos de hombres y ustedes van a poder identificar a sus esposos o a sus padres, amigos, dentro de cada una de las categorías. Una de las cosas que menciona es el hecho de animar, que usen sus palabras de manera medida. Abran sus Biblias en Proverbios 31 a 26, por favor. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esta es una mujer que no habla mucho y cada vez que habla, habla con sabiduría y habla y da palabras de gracia y de bondad a su esposo. No está buscando sus debilidades, no está buscando la forma en la que va a destruir a su esposo, en la que le va a recordar lo mal que hizo las cosas ayer, sino abre su boca para recordarle que lo que está escrito en la Palabra de Dios con sabiduría, la sabiduría proviene del temor a Dios, lo que habíamos visto previamente. Y ese temor a Dios nos lleva a meditar en la Palabra de Dios y el meditar en la Palabra de Dios va a renovar cada día nuestro entendimiento y va a renovar nuestros corazones y lo que haya en nuestros corazones, eso va a ser lo que vamos a proferir, lo que vamos a mencionar. Palabras sabias. En la mañana estuve leyendo acerca de esto y mencionaba una historia que ya la había escuchado en una de las prédicas del pastor Sugel Michelén y Nancy la vuelve a reiterar que es acerca de Catalina Bombora, no sé si la conocen. Catalina Bombora es la esposa de Martín Lutero. Martín Lutero, el gran reformador, el que fue usado por Dios para poder plasmar todo esto de la reforma que hasta ahora conocemos, el volver a las escrituras. Pero él tenía al lado a una esposa que lo supo apoyar y lo supo ayudar. Una de las historias cuenta que Martín Lutero entró en un gran conflicto interno, emocional. Obviamente las cosas que vivía no eran muy fáciles de asimilar. Entonces, él entró en un gran conflicto emocional y decidió irse de casa, relajarse un poco y luego regresar más calmado. Pero cuando regresó, regresó más ensimismado, más triste, más caído. Y cuando regresa, vio a su esposa, Catalina Bombora, sentada con un vestido negro y limpiándose las lágrimas de todo lo que estaba llorando. Entonces su esposo la miró simplemente y le preguntó por qué hacía eso, por qué estaba de luto, o quién se había muerto. Y ella claramente le mencionó, Dios está muerto. Y obviamente, hay, bueno, escuché la historia del pastor Sujel Michelin y menciona que él se sobresaltó y exaltó y dijo que eso no era cierto. Pero en la historia que leí hoy en la mañana, él simplemente se rió. Se rió de lo que su esposa había hecho. Y reconoció a través de eso que realmente Dios no estaba muerto y que él estaba viviendo como si Dios estaba muerto y que Dios no lo estaba sustentando en todo ese proceso. Que era muy fuerte y que estaba pasando cosas muy fuertes. Cosas que realmente le afectaban emocionalmente. Para que Catalina Bombora hiciera esto, tuviera la valentía de hacer esto con el gran Martín Lutero, tuvo que haber conocido a su esposo. Y ahí vemos a un hombre que pudo haber sido muy buen líder, un muy gran dominante, pero que también tenía debilidades y falencias, que también tenía dificultades. Si ustedes conocen a Charles Spurgeon, Charles Spurgeon tenía crisis depresivas depresivas de vez en cuando. Y tenía siempre a un esposo al lado, Susan Spurgeon, que también fue de gran soporte espiritual para él. Que fue de gran soporte espiritual para él. Es por eso la necesidad, hermanas. Ahora, quizás sus esposos no sean grandes líderes, no sean grandes inventores, pero somos todas llamadas a ser ayuda idónea para nuestros esposos, para dentro de las iglesias, también como solteras. Y estas son algunas de las características más importantes que hemos podido resaltar dentro del libro. Y como les mencioné en un inicio, las cinco características restantes son las consecuencias del saber amar. Y ese amor solo nace de Dios. Ahora sí, pasamos al capítulo 5. Sabiduría para amar a tu esposo. Dios da mujeres imperfectas a hombres imperfectos para que puedan ser coherederos de la gracia de la vida. Y para que juntos lleguen a ser algo más de lo que cualquiera de los dos hubiera podido ser solo. No es sabio anhelar un hombre perfecto, porque no lo hay. Como diría Elizabeth Elliot, no hay otro hombre con que casarse. Todos son pecadores. Entonces se tienen que casar con hombres pecadores que tienen defectos y que tienen falencias. No es sabio anhelar un hombre perfecto, porque no lo van a encontrar. Y eso surge de un corazón descontento. Lo sabio es saber adaptarse a su esposo y poder someterse a él a pesar de las diferentes dificultades o de las diferentes características que pueda tener, que puedan ser muy chocantes para usted o que puedan ser sobrellevadas muy fácilmente. Y para eso se necesita mucha sabiduría. Y es una sabiduría que solo proviene del Señor. En el libro se contemplan tres tipos de varones, que es básicamente en lo cual vamos a centrar todo esto. Hay tres tipos de varones. El Señor dominante, el Señor visionario y el Señor estable. Dios ha creado diferentes hombres. Vemos la diversidad de la naturaleza, vemos la diversidad de los animales, nuestros propios rostros denotan que Dios es un Dios creativo y que ha hecho diversidad. Dentro de los hombres, también en sus caracteres y en sus personalidades ha creado distinciones. Y estas distinciones son plasmadas en base a su propia naturaleza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Y Dios hizo hombres para que expresen algo de la naturaleza divina. Estas tres características que se plasman están basadas en la naturaleza de Dios mismo. Ningún hombre posee las tres características en un 100% porque si no sería perfecto. Y si fuera perfecto, pues no necesitaría ayuda. Y no hay hombres así. Ningún hombre tiene las tres características completas. Pueden poseer las tres, pero siempre hay una dominancia en alguno de ellos. Desearía que puedan estar muy atentas en este momento para que puedan identificar a sus esposos y puedan saber la forma y la manera en la que deben tratar con ellos y la forma en la que la Biblia les manda a tratar con ellos de manera sabia y prudente y cautelosa obedeciendo la palabra del Señor. La idea no es juzgarlos como les mencioné. No es intentar cambiarlos y forjar diferentes carácteres o hacer que ellos sean como ustedes creen que debe ser. Sino estar contentas con el esposo que el Señor les ha mandado. Porque ha sido la voluntad de Dios darles hombres así. Sea cristiano o no sea cristiano. Ha sido la voluntad del Señor. Porque si decimos que no es la voluntad del Señor entonces estaríamos transgrediendo el hecho de que Dios es soberano. Y allí se habría una complicación muy grande porque Dios no deja pasar por alto algo. Él todo lo tiene bajo control y plasmado según su plan. Y si alguna de ustedes quizá está casada con un hombre que no es cristiano pues también estuvo en el perfecto plan de Dios el hecho de que puedan sujetarse a ese hombre. Y Dios le pedirá cuentas a él ciertamente de la forma en la que ha llevado sus tropas o en la que ha llevado a su familia. Y también les pedirá cuentas a ustedes para ver la forma en la que se sujetaron a ese hombre que él les dio y que va a usar para su santificación si es que son sus hijas a ambos. En ambos casos sea cristiano o no. Ahora sí. Pasemos a las tres clases de hombres. Las tres clases de hombres el primero es el señor dominante el segundo es el señor visionario y el tercero es el señor estable. El señor dominante que es el más complejo. El señor dominante tiene las características del Dios todopoderoso y soberano el que hace las cosas el que manda y dictamina y el ser humano es el que tiene que ser porque él es el Dios todopoderoso. En estos hombres ha sido dotada una mayor dominancia y en algunos parece que un déficit de amabilidad. Son muy intolerantes bueno no muy intolerantes son poco pacientes tienden a reaccionar en algunos casos de manera agresiva si es que no se les da la honra y la reverencia que deben tener. Tienen una alta capacidad de liderazgo estos tipos generalmente están liderando las iglesias son pastores son misioneros están están frente a algún a un grupo de personas están dirigiendo a otras personas y usualmente a las personas a las que dirige les agrada estar bajo su cuidado les agrada estar bajo su sujeción es por eso son líderes innatos que Dios ha creado ahora el mundo no necesita mucho de esos líderes así que crea un cierto número o un número limitado de ellos estos hombres son muy objetivos y muy poco emotivos no les gusta manifestar sus sentimientos sus emociones abiertamente ellos se basan en hechos son muy realistas quieren ver las cosas de manera metódica y están observando claramente qué es lo que es correcto y qué es lo que no les gusta controlar ciertamente les gusta controlar y andan viendo cuáles son los errores de las otras personas para corregirlos al instante no dudan dos veces para corregir a las otras personas no lo dudan simplemente lo hacen porque es su naturaleza el controlar las cosas si es cristiano pues soportará las diferentes cargas que se puedan presentar los riesgos quizá las caídas que puedan tener otras personas y buscará ayudar a otros y en el caso de que no sea cristiano pues será una persona muy egoísta y buscará dirigir a las otras personas pero para cumplir un objetivo para sí mismo en este en este en este régimen se plasma también lo de la Santísima Trinidad el Señor Dominante tiene características de Dios Padre el Dios Creador el que dirige las cosas un ejemplo que encontré en las escrituras acerca del Señor Dominante es el Rey Azuero vamos al libro de Esther por favor aconteció en los días de Azuero el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el Rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa capital del reino en el tercer año de su reinado hizo hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores y príncipes de provincias para mostrar las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días 180 días en el versículo 4 se plasma claramente la idea de un señor dominante el hecho de mostrar su gloria de mostrar su poder de mostrar las cosas que él ha hecho esta característica también es peculiar en el reino Nabucodonosor cuando menciona la gran Babilonia la gran Babilonia que yo formé y es plasmada en la mayoría de los reyes como les mencionaba en los señores dominantes básicamente están los reyes los líderes las personas que están siempre frente a un grupo de personas y el rey Esfero ciertamente tiene esas características y él no era cristiano obviamente y buscaba tener esas características y en el lado ser como Dios y esas son las únicas características que se presentan en Dios Dios es el único que puede pedir eso pedir que se contemplen las riquezas de su reino el brillo y la magnificencia de su poder él es el único digno pero estos señores dominantes plasman eso y es por eso que la esposa que está casada con estos hombres debe ser muy cuidadosa en la forma en la que lo honra y lo reverencia porque también puede crear muchas cosas en su esposo que puedan forjar el hecho de que crea cosas más allá de lo que realmente debe creer nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que se le ha sido otorgada pasamos al segundo hombre que también es un poco complicado el señor visionario el señor visionario como su propio nombre lo dice tiene visión y busca hacer planes busca metas busca diferentes características que cumplir este tiene las características del dios omnisciente que busca cumplir sus planes está deseoso de realizar sus planes y hacerlo simplemente estos hombres son generalmente a los que les gusta la controversia hacen problemas por cualquier cosa por cosas secundarias en algunos casos llegan a ser cosas realmente importantes pero en su mayoría son cosas secundarias como por qué se debe celebrar la navidad por qué se tiene que por qué los bebitos las mujercitas usan rosado por qué los varoncitos usan azul y buscan así hacer preguntas a la ligera respecto a diferentes cosas y estos hombres usualmente andan por las ramas se van y se distraen con facilidad son soñadores sacudidores son los que usualmente dividen las iglesias e imponen sus ideas y son soñadores les gusta plasmar ideas son muy creativos estos hombres usualmente se caracterizan porque o creen saberlo todo y poder hacerlo todo e inventarlo todo son emotivos a diferencia de los señores dominantes los señores dominantes son un poco emotivos son más reservados más conservadores los señores visionarios son muy emotivos se dejan llevar fácilmente por sus sensibilidades y por la forma en la que ellos mismos plasman las cosas y en la que la forma en la que sienten cómo es que deben ir las cosas debí por cuenta la historia de una joven que recién se había casado con un típico señor visionario se fueron de luna de miel por una ruta en bicicleta ella era muy buena leyendo mapas él no sabía mucho de estas cosas pero decidió tomar el rumbo de ella se equivocó la primera vez ella le reclamó estaban en la luna de miel ella le reclamó y él le dijo no, no ha sido culpa del mapa es culpa del camino no ha habido buenas instrucciones y puso una serie de excusas siguieron el camino y él volvió a tomar un camino equivocado y ella volvió a reclamarle y le pedía que ella pueda leer el mapa para que se puedan ubicar y lleguen al destino al cual que se habían plasmado desde que salieron pero él insistía en que él debía llevar el rumbo de toda la luna de miel cuando sucedió esto ella se dio cuenta que si mantenía esta actitud de seguir renegando con su esposo lo único que iba a generar esa amargura y un mal viaje y que no iban a el sentir de ese viaje no era el hecho de poder ir hacia un lugar y conocerlo sino disfrutar la luna de miel y empezar la aventura del matrimonio juntos en una verdadera diversión y deleitándose el uno al otro en lo que Dios les permitía estar iniciando cuando ella entendió eso y lo entendió muy rápido entendía que así su esposo se confunda ella simplemente le iba a seguir e iban a disfrutar todo el momento del viaje por los lugares a los que iban a ir a donde su esposo la llevara y eso permitió que el viaje sea ameno y que ella verdaderamente pueda disfrutar porque tanto el señor dominante como el señor visionario no dan su brazo a torcer se les puede reclamar muchas cosas imponer muchas cosas declarar muchas cosas que en sí misma pueden ser ciertas pero nunca van a dar su brazo a torcer siempre van a mantener la misma firmeza y siempre van a considerar que sus ideas están por encima de las otras personas esto se da más en el señor dominante es imposible empezar una tertulia con él donde se habla o se plasme algo en contra de sus ideas porque siempre va a presentar excusas ante esas cosas el señor visionario suelen ser predicadores al aire libre son activistas buscan algo nuevo buscan sentir nuevas emociones buscan son muy arriesgados se lanzan simplemente a las cosas son impulsivos por naturaleza esto es importante de notar porque la esposa que está casada con un hombre así debe entender que su esposo simplemente plasma un plan y ella debe seguirlo y es un poco complicado para una mujer el hacer eso porque en muchas de las ocasiones sus esposos no van a plasmar cosas que estén muy que sean muy realistas o muy muy firmes en la realidad y ahí entra la paradoja ahí entra el conflicto interno en la mujer ¿cómo me voy a someter a un hombre que está loco? que simplemente está inventando cosas y que quiere inventar un poco con agua o no sé ellos buscan inventar cosas y están buscando claramente hacer cosas para su beneficio para el beneficio de las personas y son muy sociables buscan ayudar a otras personas a estos hombres les gusta hablar de manera entusiasta son muy carismáticos cuando hablan y cuando hablan hablan de sus planes de sus ideas de sus proyectos de la forma en la que llevan su vida de la próxima aventura que tendrán de la próxima cosa que harán y de la forma en la que van a llevar sus planes una característica de esto es el Espíritu Santo dentro de la Santísima Trinidad un ejemplo que ella plasma dentro de las escrituras es el caso de los profetas Elías Jeremías Ezequiel y sus grandes aflicciones en los diferentes momentos en los que tenía y me pareció muy peculiar el ejemplo de Elías porque Elías era muy emotivo ciertamente siempre estaba constantemente con sus problemas y deprimiéndose rápidamente Jeremías también por eso hizo lamentaciones lamentándose todo el tiempo por las cosas que veía la forma en la que todas las cosas no estaban conforme a la voluntad de Dios y él veía realmente la decadencia pasamos al otro señor el señor estable algunos llegan a decir que este señor es un poco aburrido que no hace nada no es nada interesante el señor dominante y el señor visionario son seres interesantes porque son poco comunes en realidad pero el señor visionario es el ejemplo del señor Jesucristo Dios es la roca eterna estable perdón Dios es la roca eterna el mismo ayer hoy y siempre estable es constante es cauteloso es cuidadoso es perseverante en las cosas que hace estos hombres son muy fieles y muy prudentes a las cosas que hacen y son muy centrados en sus cosas son muy enfocados son metódicos van paso a paso y para la mujer usualmente es un poco complicado someterse a este tipo de hombres porque ellos son los que los de tipo pasivo los que tienden a la tendencia del tipo pasivo tú haz las cosas tú haz esto sé tu independiente cumple tus planes y para la mujer eso es muy tentador obviamente que alguien me diga eso es muy tentador porque va a ser fácil dominar a un hombre así un hombre que es pasivo un hombre que es calmado es fácil dominarlo y ciertamente él va a buscar hacer todas las cosas para satisfacer las necesidades de su esposa y para ellos es muy complicado someterse a un hombre así es muy complicado y estos hombres son equilibrados se caracterizan por ser equilibrados y estables como su mismo nombre lo dice y son muy reflexivos el tomar las decisiones piensan muy bien en las cosas en las que van a hacer piensan muy bien y se toman un tiempo muy prudencial para tomar las decisiones el señor visionario no él le plasman una idea y él se manda el señor dominante él es el que plasma la idea pero el señor estable es el que piensa muy bien en las decisiones que va a tomar y esto a las mujeres usualmente es un poco molesto porque somos usualmente impacientes y queremos que la respuesta nos la den ya y es por eso que más adelante vamos a ver cómo reaccionar ante tipos como ellos su labor es ayudar a otros ellos son los que generalmente no son los que resaltan no son los que están en frente a una iglesia no son los que están alrededor son los que están ayudando son los que cuando se me logra algo ellos simplemente aparecen y lo arreglan en el instante están buscando ayudar a otros y la esposa debe entender esto que si está casada con un señor estable su esposo es de los demás siempre va a estar buscando atender las necesidades de los demás de su propia familia también es un hombre muy hogareño pero también va a buscar satisfacer las necesidades de los demás es práctico es muy práctico al hacer las cosas y si la mujer sabe someterse y sabe cuidar de él y sabe honrarlo y reverenciarlo no buscando cambiarlo y hacerlo más dominante o más interesante sino sometiéndose a él y aceptándolo tal y como es va a poder descubrir en él una fortaleza increíble y a un verdadero hombre de Dios y es cristiano pongo el ejemplo aquí de Jesucristo en ambos casos dentro de la Santísima Trinidad y en el ejemplo también porque estos hombres están tienen un don especial para el servicio y Jesucristo bueno la hermana plasma esto de que ellos son los que lavan los pies Jesucristo vino al mundo no para ser servido sino para servir y estos hombres son así viven sirviendo a los demás y es su deleite y les agrada eso estar bajo sujeción y simplemente hacer los planes ella mencionaba y decía que estos hombres no se van a lanzar simplemente a quitarle la navaja al terrorista a menos que el señor dominante le diga y el señor visionario lo lance pero es la única forma ellos van a pensar muy bien las cosas en las que lo van a hacer aquí en la parte de abajo he puesto tres cosas el señor dominante usualmente dice lo que debes hacer y cómo sentirte no estés triste no estés no estés molesta siéntate así o pórtate así o párate o siéntate haz esto haz el otro eso es lo que hace un señor dominante usualmente manda dirige el señor visionario le gusta que hagas lo que él hace lo que les mencionaba el caso del hombre al que le gusta que su esposa se siente simplemente y lo vea hacer las cosas es un típico señor visionario los hombres por naturaleza hacen eso y ella plasma esto en el libro las diferentes naturalezas que hay y el señor visionario simplemente quiere que lo sigan mientras él va haciendo las cosas y la esposa debe estar siguiéndolo en algunas ocasiones Nancy David Perr menciona el hecho de que la mujer debe estar con los ojos cerrados simplemente seguir a su esposo para que no tenga complicaciones más adelante en el caso del señor estable sucede algo muy peculiar él busca la equidad entre ambos y quiere que su esposa camine a su lado pero que a la vez sea independiente y cumpla sus metas y cumpla los sueños que tiene plasmada y si esos sueños no son en base a la satisfacción de su esposo y no son en base al aceptar el plan de Dios pues entonces va a haber muchas complicaciones en base a lo que va a incurrir va a haber problemas en él porque no va a saber liderarla correctamente y va a haber problemas en ella porque va a intentar dominar a su esposo ahora sí vamos a lo bonito ¿cómo debe reaccionar la esposa ante estos diferentes tipos de hombres? muy bien con respecto al señor dominante Debbie Pearl ella está casada con un señor dominante es pastor de una iglesia no le gusta sacar la basura estos hombres son así no les agrada hacer cosas pequeñas siempre buscan hacer cosas grandes y buscan estar al frente de las demás personas y ella tenía muchas complicaciones respecto a eso cuando el principio de su matrimonio porque ella quería que él saque la basura y él no quería y se resistía y cuando lo hacía lo hacía molesto y muy muy molesto y tiraba la basura al basurero y simplemente se metía molesto y ella buscaba la forma de hacerlo reír y que todo eso termine en juego pero luego empezó a darse cuenta de que ella podía hacer distribuir las cosas para que no esté haciendo pecar a su esposo y cuando ella se casa el primer día de su matrimonio luego de casarse decir si acepto se fueron a comprar comida él estaba pagando lo que habían comprado y ella hace una apelación directa desafiando la autoridad de Michael Perr le dice ¿tanto vas a gastar por eso? y él se lo volteó y la quedó mirando y la miró muy mal estaba desafiando su autoridad y ella menciona ni siquiera era su esposa y ya estaba queriendo dominar y tratándolo como un niño para ver en qué era lo que iba a gastar su dinero el dinero que él mismo había ganado ahora sí ¿cómo actuar ante un señor dominante? para poder actuar ante una persona como él se debe aprender a presentar una apelación sin desafiar la autoridad porque son muy autoritarios y si se presenta una apelación o algo que está en contra de la otra persona de este hombre puede reaccionar de diferentes maneras obviamente si es cristiano va a procurar tener dominio propio y va a procurar callar pero si no es cristiano en muchas ocasiones puede reaccionar de manera agresiva ahora esto no implica que el hecho de que reaccione de manera agresiva y me pegue y me maltrata entonces ya yo me tengo que someter porque acepto el plan de Dios y soy ayudidón y si le gusta golpear ya yo me someto a ese plan no es así hermanas en esos casos que son casos especiales y casos excepcionales ya se debe proceder a las autoridades competentes para que el señor aplique su justicia a través de ellos pero en el caso regular en el caso común estos hombres reaccionan de esta manera porque la esposa no sabe presentar una apelación sin desafiar su autoridad usualmente presentan las apelaciones dirigiendo e intentando dominarlos y queriendo que ellos ceden y den su brazo a adorcer ante las diferentes circunstancias y eso no lo van a lograr y no es bíblico tampoco en Efesios 5.23 se habla mucho del respeto que la mujer debe dar a su esposo y la reverencia que debe dar en todo el proceso la hermana Debbie aprendió a presentar esta apelación y ella con su esposo en mutuo acuerdo quedaron de que en el caso de que él esté yendo por un camino que realmente lo va a llevar a la destrucción por su pecado pues en esos casos extremos ella va a proceder pedir una una reunión con él a solas él va a dejar absolutamente todas sus cosas se va a reunir con ella y ella le va a decir todas las cosas y él la va a escuchar atentamente pero conforme esto iba avanzando ella se daba cuenta que en muy pocas ocasiones ella hacía eso habrán sido veces contadas en las que ella ha pedido que su esposo la escuche porque él estaba haciendo algo que a ella no le parecía correcto han sido muy pocas veces y se daba cuenta que usualmente los problemas que se daban era porque las cosas no salían como la esposa quería y no porque su esposo realmente estuviera mal la segunda forma en la que se debe tratar con estos hombres es demostrarles fidelidad y obediencia estos hombres aman mucho a las mujeres que realmente se sujetan a sus planes y si una mujer sabe ser fiel y sabe rendir la reverencia a su esposo y honra él la va a tener por un gran tesoro verdaderamente la va a atesorar y va a buscar protegerla porque sabe el gran valor que ella tiene y le va a dar el valor que ella va a ganarse por su propia conducta intachable e irreprochable todo rey necesita una reina y es por eso que estos hombres buscan compartir la fama y la gloria con sus esposas con las personas que están a su lado si una esposa realmente no ha aprendido a honrar y a reverenciar a su esposo pues él buscará otras personas con quienes compartir su gloria con quienes compartir esa fama y las consecuencias para la esposa es que no tendrá un esposo que la proteja y que la cuide al costado vivirá como vimos al inicio amargadas y tristes porque no hay quien las proteja porque no supieran someterse al plan de Dios para sus vidas ahora si hay resistencia ante alguna petición del señor dominante pues si es incrédulo lo que va a terminar en lo que va a terminar es en el divorcio pero como en el divorcio como en el caso del rey Azuero la reina Basti desafió la autoridad de Azuero y lo que hizo Azuero fue simplemente desecharla y cambiar la esposa que fue Esther todo eso estuvo dentro de la providencia de Dios y dentro de la soberanía de Dios pero ahí se plasma claramente una imagen de un hombre dominante simplemente se separó de su esposa y buscó otra esposa no era cristiano obviamente en el caso de un hombre que es cristiano y cumple estas características del señor dominante pues entonces no se va a divorciar por temor y por amor a Dios pero lo que forjará a lo largo de su vida será un mal concepto de su esposa y creerá que está viviendo con una esposa amargada y que no tiene absoluto respeto por él y por las cosas que él hace y bueno el tratar con reverencia a su esposo que es una de las características muy importantes para estos hombres porque realmente en él han tenido a alguien que los honra y que los respete es parte de ellos es lo que les agrada es lo que les gusta y finalmente el ayudarle a recordar las necesidades de los demás estos hombres por su poca amabilidad por su poco interés en las necesidades de las demás personas necesita una esposa al lado que esté recordándole constantemente cuáles son las necesidades del resto y qué es lo que necesita el resto a ellos usualmente no les gusta estar con hombres sin esperanza y moribundos porque donde no hay esperanza no hay necesidad de un hombre dominante no hay necesidad de un líder no hay necesidad de un rey en el caso de los hombres visionarios la esposa debe aprender a ser buena y prudente saber dirigirse a su esposo porque estos hombres por su emotividad excesiva y porque lo ven todo de manera superficial tienden a exagerar las cosas y si su esposa intenta hablar de otros con él e intentar describir los efectos de otras personas ante él lo que puede generar es que él se guarde un mal concepto e incluso rompa relaciones con otras personas por lo que su esposa le haya dicho con familiares con amigos con personas muy cercanas porque tienden a exagerar las cosas y tienden a verlo todo de manera global la mujer que está casada con un hombre visionario debe tener una perspectiva de la vida debe ver la vida de manera clara de manera estar gozosa con lo que la vida le va dando poco a poco abra sus Biblias por favor en Proverbios 31 a 25 fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir es una mujer que está contenta y que está confiada en lo que va a venir más adelante no porque crea que es perfecta y que las cosas que va a hacer van a estar bien sino porque confía en el plan de Dios y en lo que Dios tiene preparado para ella y que las cosas los planes que ella haya plasmado que él haya plasmado son verdaderamente perfectos para ella porque un padre sabe cuidar de sus hijos y sabe cuál es el verdadero plan para ellos y lo mejor para ellos aunque la esposa aunque la mujer no sepa aceptar realmente eso la mujer que está casada con un hombre así debe ser un poco temeraria es decir arriesgada saber seguir los planes de su esposo y saber ir parcialmente ciega para poder disfrutar de la aventura los hombres así los hombres visionarios quizá no tengan mucho dinero económicamente hablando pero serán ricos en experiencias y podrán contar de muchas de las cosas que hayan vivido quizá muchas de las cosas que cuenten no sean verdad pero tendrán una esposa al lado que sepa verdaderamente disfrutar esos momentos agradables con su esposo y no reprocharle por las cosas que no logró debe ser flexible y leal a su esposo flexible constantemente y leal a lo que su esposo diga no andar hablando de su esposo cuando él no está presente diciendo que ha perdido la razón que ahora quiere hacer esto que ahora quiere hacer lo otro que quiere coger todo su dinero que quiere mudarse a otra casa que quiere salir del país que quiere hacer un viaje y muchos de estos hombres son así simplemente hacen las cosas al instante su animadora más importante la mujer debe ser su animadora más importante debe ser la que esté buscando animar a su esposo cada día todos los días honrarlo ser la primera en honrarlo algo que menciona David Pear es que la honra que no encontrará en casa será fácilmente encontrada en la calle y no precisamente con un amor contrito como una esposa o un esposo sino con intereses ajenos pero la esposa que sabe verdaderamente amar a su esposo va a saber animarlo y va a saber guiarlo en este proceso algo que me mencionaba una hermana y una historia que me contaba es que una mujer estaba casado con un hombre que tiene esta tipología y el hombre quería hacer quería crear estaba plasmando un proyecto le contó a ella y luego él se desanimó simplemente dijo no está mal es muy lejano es algo imposible algo que no se puede crear pero ella empezó a animarlo y a decirle que sí que era posible y que podía hacerse diferentes cosas con eso entonces ella empezó a averiguar acerca de lo que su esposo le había contado empezó a indagar empezó a indagar empezó a buscar mucha información acerca de ello y todas las cosas que había aprendido y las cosas que iba forjando dentro de ella le cuenta a su esposo su esposo lo intenta y llegan a formar algo llegan a crear el proyecto y llega a ser un proyecto muy reconocido y cuando este proyecto llega a ser reconocido el que es lanzado como líder o como director de todo esto es el esposo y es paradójico que ella haya renunciado a su fama para que su esposo se lleve la gloria y eso es lo que debe buscar una esposa de un señor visionario que sea él el que se lleve la gloria que sea él el que se sujete al plan de Dios y que sea el líder porque para eso hemos sido creados para hacer ayuda idónea de nuestros esposos y buscar satisfacer sus necesidades y buscar que ellos se lleven la reverencia y la gloria pensar de manera objetiva como les he mencionado este tipo es muy impulsivo y muy soñador y muchos de sus sueños son muy irreales es por eso que la mujer que está casada con este hombre debe ser muy prudente y muy objetiva y tener un buen sentido común para que sepa hacerle ver a su esposo no desafiando su autoridad pero plasmándole algo que pueda ser una alternativa más realista a lo que él está proponiendo en el caso del señor estable la mujer debe aprender a aceptar a su esposo no intentar cambiarlo por lo propio que son seres muy cautelosos y muy cuidadosos en la forma en la que van a tomar las decisiones las esposas tienden a intentar cambiarlo y quieren que ellos mismos les den la iniciativa y las dirijan y les manden y hace esto y hace el otro pero ellos nunca van a hacer eso en ocasiones con este tipo de hombres ellos mismos van a querer que sus esposas tengan la iniciativa de hacer las cosas y eso va a crear un poco de conflicto en ella y es por eso que la necesidad de la sabiduría en especial en este tipo de esposas porque obviamente se gesta una lucha muy grande dentro de ellas la otra característica que debe tener una esposa es saber honrar a su esposo saber reverenciar a su esposo y respetarlo no buscando los defectos y las debilidades y las falencias que tiene sino procurando destacar las habilidades y las características muy peculiares que tiene las hermosas cualidades y la grandeza que tiene el esposo debe tener un corazón agradecido gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento entender que es el señor el que verdaderamente le provee un esposo así y si quizás no sea el mejor hombre no sea uno que lidere una gran fábrica o no sea un gran empresario pero es el esposo que Dios le ha dado es el esposo que Dios en su gracia le ha proveído le ha provisto aprender a estar con él y escuchar los consejos es difícil poder pedirle consejos a estos hombres porque se toman mucho tiempo para tomar una decisión respecto a algo y eso complica mucho a las mujeres y es por eso el segundo punto el considerar sus consejos y esperar pacientemente la respuesta de él y ahí entra a taller mucho la paciencia el sometimiento y el respeto que la esposa le tiene al esposo y que debe guardar para poder sujetarse al plan de él y saber que las decisiones que él va a tomar en general son muy responsables y son muy provechosas para el beneficio de ella y para el beneficio de su familia por lo propio que ellos son cuidadosos y hogareños siempre tienden a buscar cuidar de sus esposas y finalmente debe ser una trabajadora con dignidad y honor y buscar también satisfacer las necesidades o las debilidades que tiene su esposo y buscar ayudarle a crecer y enseñarle en las diferentes cosas que él que él tenga en resumen Cristo es la cabeza de todo varón el varón es la cabeza de toda mujer y es difícil el someternos al plan de Dios yo lo entiendo hermanas el someternos al plan de Dios y aceptar nuestro papel como ayuda idónea es complicado yo no estoy yo no estoy casada y varias señoritas aquí no están casadas y quizás no entendamos que es ser ayuda idónea que es renunciar a mis necesidades para vivir las necesidades de la otra persona pero ser hermanas que es el plan de Dios y es lo que el señor verdaderamente quiere para nosotras y si les cuento algo realmente yo tuve temor de poder presentar este tema ahora porque sé que es algo muy difícil y sé que muchas de ustedes pueden estar pensando que hace una niña de 18 años que no sabe nada del mundo hablando acerca de matrimonio y de renunciar a mí misma para poder cumplir las necesidades de las otras personas pero entendía esto y veía la verdadera necesidad que hay en mujeres que sean verdaderas ayudas idóneas que sepan someterse a sus esposos y sepan satisfacer sus necesidades para que ellos sean líderes dentro de la congregación y es verdaderamente la necesidad de las señoritas el buscar en ustedes hermanas que puedan ser de ejemplo en el amor a sus esposos en la reverencia que le presentan a sus esposos para nosotras a un futuro podrá aplicar esas enseñanzas muy sabias que nos puedan dar y si alguno tiene falta de sabiduría como dice Santiago pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada es difícil ser ayudidonia y esto es algo que solo se puede hacer con la fuerza y con la fortaleza del señor y es un cambio de corazón y es un cambio que solo el señor hace espero que Dios realmente les dé este llamado de ser ayudas y de cumplir su plan de aceptar su plan y someterse a su voluntad porque es lo único que el señor busca no que busquen hombres perfectos y se casen con hombres perfectos porque llegarán a los 60 años y nunca lo encontrarán sino que vivan y se adapten al señor se adapten a la voluntad del señor y puedan someterse a su plan verdaderamente Dios haga esa obra en sus corazones hermana y pueda moverles conforme a lo que él ha plasmado en su palabra en Tito 2 y puedan enseñarnos verdaderamente como es estar en un matrimonio y escuchar muy pronto los testimonios de mujeres que han experimentado el verdadero gozo y el gozo pleno de satisfacer las necesidades de su esposo y de vivir un matrimonio que glorifique al señor y que sea el ejemplo de Cristo y su iglesia vamos a orar hermanas por favor señor padre bendito dios eterno te damos gracias por este tiempo señor te damos gracias porque nos has permitido aprender un poco más señor de tu palabra gracias señor porque manifiestas las dificultades que tenemos señor manifiestas los defectos que tenemos y manifiestas nuestra rebeldía señor y las veces en que no nos hemos querido sujetar a tu plan y como hemos estado incurriendo en transgresión señor y como los matrimonios señor las familias enteras se han estado destruyendo porque no hemos estado aceptando tu plan señor perdónanos padre y cambia nuestros corazones para ser más sumisos a tu voluntad señor y doblegar nuestro orgullo para poder aceptar tu plan señor vivir las vidas que tú quieres que vivamos y vivir para tu gloria señor te damos gracias por este tiempo señor y sé tu padre haciendo el llamado a cada una de mis hermanas tanto casadas como solteras para que puedan sujetarse a su plan señor y sé tu padre poco a poco mostrándole el gozo pleno que se haya de estar en tu voluntad señor realmente es mi deseo padre santo que ellos puedan entender esto y que sus corazones se vean movidos señor a respetar obedecer y reverenciar a su esposo a sus esposos no porque sean los hombres más perfectos señor sino porque es tu plan y es lo que tú quieres señor permite que nuestros corazones señor orgullosos señor y depravados se sujeten a tu plan señor y sé tú redimiendonos señor y perfeccionando tu obra en nuestras vidas cada día señor sé tú dirigiendo las actividades que vienen a continuación señor y llévanos padre con tu paz y con tu bendición que las cosas que ya hemos aprendido el día de hoy y el día de ayer señor se queden plasmadas en nuestros corazones señor y sean redimiendo nuestras conciencias cada día señor y que tu palabra misma señor sea renovando nuestro entendimiento para poder hacer y cumplir tu voluntad señor en el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto amén amén que la no 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 no